Es un desafío muy grande en un país que a veces acompaña y a veces no, pero hay apoyo, hay primero un buen proyecto, mucha energía, muy buenos contactos como este que tenemos hoy, y del que estamos disfrutando la visita, y también el apoyo de los bancos, de las entidades que están con el agro y que nos apoyan y nos siguen apoyando. Seguramente ese respaldo obliga a que las condiciones agrícolas en nuestro país, felizmente, tienen un buen panorama de crecimiento, hay mucha y muy buena expectativa para las exportaciones, y Speed Agro es un actor permanente, con un gran protagonismo, por eso la visita de estos empresarios de Estados Unidos, y con influencia también en Canadá, que seguramente les permite, digamos, proyectar el crecimiento. Sin duda, sin duda. Creo que es una buena combinación entre las inquietudes de Víctor, su empuje y, por otro lado, poder encontrar el complemento para ese empuje, ¿no?, en donde el mercado externo es una gran oportunidad y a su vez una posibilidad de generar ingreso de divisas, lo cual, digamos, es beneficioso no solo para la empresa, sino para el país. ¿Estos empresarios de Estados Unidos, como tantos otros que hemos ido, digamos, siguiendo en toda esta evolución de Speed Agro, valoran y mucho la modernización de esta planta, la automatización y el nivel tecnológico? Sí, por supuesto. Yo los acompañé y a mí mismo me sorprende, ¿no?, ver la calidad de máquinas que hay instaladas, pensar en lo que falta, como vos bien decías al principio, poder pensar y proyectar para poder tenerla terminada de la manera en que está pensada y poder lograr el, poder hacer el delivery del producto de la mejor manera, con la mejor presentación a todos los clientes, tanto domésticos como del exterior. Exacto. Claro, todo esto sufrió postergaciones y, de alguna manera, reprogramaciones porque lo económico se quía de por medio, luego las inundaciones afectó y mucho lo que estaba programado. No es fácil, no es fácil. Hay, digamos, en todo el espectro del agro, digamos, no solamente impacta los propios, vamos a ponerlo así, las propias limitaciones que podemos llegar a tener por una mala cosecha, por una mala temporada. Nuestros clientes son los farmers, son la gente del campo que si tiene una seca se le complica el año siguiente, ¿no? Entonces, eso también nos genera, digamos, a veces inconvenientes que hay que ir sorteando, ¿no? Y, bueno, para eso estamos, ¿no? También. Y, seguramente, usted se siente muy bien respaldado porque a la hora de conseguir esas herramientas financieras para programar el crecimiento, hay que respaldarlo con algo concreto y real como lo que ha ido logrando Víctor a través de todo este desarrollo de PIDAC. Y es lo bueno cuando viene una persona que te apoyó, decirle, mirá, la plata está acá. Ver para creer, se dice, ¿no? Por supuesto, y verlo funcionando, que no hay, digamos, no es escenografía, ¿no? Nosotros teníamos una gran expectativa cuando yo llegué del Depósito Inteligente, bueno, empezó a funcionar hace un par de semanas, ya están funcionando, nos permitió ya ahora pensar en la, ya ahora podemos pensar en terminar la planta. Entonces, eso es muy importante. Y este liderazgo que se ha logrado a nivel país también se ve con exportaciones concretas, ya países limítrofes y otros más distantes, que también, seguramente, avalan toda esta proyección de crecimiento. Desde ya, desde ya. Ahora, un poco, se ha hecho una muy buena acción a nivel de países limítrofes en Paraguay, como vimos recién en la charla, en la reunión que tuvimos con gente en Paraguay que está mostrando el producto, haciendo demostraciones para que, muy visibles, que de hecho, tenemos que pensar en poder usarlas traducidas al inglés, por ejemplo. Eso es algo que estamos pensando porque nos lo pidieron los visitantes. Entonces, bueno, habla bien de todo este proyecto.